Esta noche en el replic de Hablemos Claro Tony necesita 900 mil votos para ir a una segunda vuelta a favor del único presidente que durante su periodo presidencial hizo algo por la parte social de los salvadores Está claro que Norman Quijano fue un candidato impuesto que no va a ganar definitivamente de todos modos Estoy 100% seguro que Norman no va a ser presidente Él va a ser un títere para mí de la cúpula que está en Arena Desgraciadamente aquí no somos orientales En Japón una pérdida electoral como la que estuvo Arena hubiera sido la renuncia del presidente del partido por haber perdido las elecciones Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche Solo por la señal de Televisión Oriental Canal de 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!